Hola hola a todos. Espero que se encuentren bien. Antes de empezar no se olviden en suscribirse, darle me gusta, comentar algo, esto me ayudaría mucho y me motivaría a seguir creando más contenido. También, les recuerdo que pueden unirse al canal en el nivel REM, así para tener adelantos de los siguientes videos. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Empezamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión, si la luz allí está del 20 me da igual, abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das, me mantiene tan vivas. Nos durmimos al soñar, tú y yo. Algún día nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás. Y al bañana iremos ya, sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la luz se vea estando oblidosa. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das, me mantiene en mi ser. La esperanza que me das, me mantiene. Durante 10 años solo me dediqué a buscar a aquellas personas que pudieran ser Saiyajines. No te mentiré que fue un trabajo complicado, ya que la mayoría no salía de sus pueblos. En un inicio tuve la idea de que ellos solo estaban habitando pueblos de los para seguir con una vida tranquila. Una pequeña parte si lo hacía, no obstante, el otro porcentaje estaba en esos lugares por motivos que siempre eran los mismos. Para evitar ser capturados, ya que tenían historial en el libro de Bingo por hacer crímenes. Para conquistar a la aldea, ya que, como la mayoría eran civiles, no les tomaba mucho tiempo. Durante las últimas dos horas, Goku le platicó todo lo que hizo este tiempo. Para Anko, le extraño que le contara todo, pensaba que se guardaría algunas cosas por ser una misión. Sin embargo, no lo hizo. Para su pensar, creía que tal vez, porque para su amigo necesitaba platicar con alguien, o demostrarle a ella que le tenía confianza. Saliendo de sus pensamientos. Aún así, el tiempo que fue algo corto, ya que era buscar a personas específicas en los cinco países, es sabido que Sinobis les llega a tomar entre 20 y 30 años. Tengo algunas dudas. Cuando tenía misiones fuera del pueblo, llegué a escuchar algunas historias que te involucraban. En estas mencionaban que eras un Sinobi despiadado, algo que podría decirse que es común para los Zambus. Pero también hablaban que tú ayudabas a pueblos como algunas personas. ¿Eso es cierto? Goku habló de manera honesta. Honestamente, no fue algo que buscaba, se podría decir que fue indirectamente. Las aldeas las saldré, ya que, como te mencioné anteriormente, algunos Saiyajines llegaron a conquistar algunos pueblos, por lo que, al momento de enfrentarme contra ellos, los liberaba. Las personas a las que ayudé fueron los Saiyajines que no presentaron algún peligro, a ellos no les hice nada. Levantando una ceja, miró con extrañeza al Zon. ¿No lo mataste? Pensé que los Zambus tenían que cumplir al 100% el objetivo que les encargaban. El Zon asintió con su cabeza. Tienes razón, todo Ambu tiene que cumplir la misión que se le encargue, sin importar de qué se trata. Pero, este guardó silencio algunos segundos mientras miraba sus antebrazos. Notando la mirada enfocada de su amigo, se percató de que él estaba observando sus brazos cubiertos. No le tomó mucho tiempo para comprender el por qué miraba de una manera extraña. Intentas demostrar algo de humanidad, lo que dijo no fue una pregunta, fue una afirmación. Escucho como Goku dio un suspiro pesado. Eso creo. Anko, llevo casi toda mi vida entrenando para ser un Ambu, pero, aún así, nunca fue una decisión que hubiera tomado por mi propia cuenta. Antes de nacer ese destino ya estaba decidido por mí. El tercero tenía ya el objetivo que yo estuviera dentro de la organización. Cuando mi madre murió, me quedé solo, no tenía algo por qué luchar, ni siquiera sabía si alguna vez lo tuve. Hiruzen se podría decir que vio una oportunidad, ya que podía tomar a un Saiyajin bastante joven, el cual perdió a su familia. Si lo involucra en el entrenamiento Ambu, estoy seguro de que él pensaba en crear un arma para Konoha. Todo este tiempo, la única manera que entendí cómo vivir fue entrenar, salir a misión y regresar a la sede. Si no lo cumplía como mi superior lo quería, era sometido al castigo. Fue hace hasta que me marcha del pueblo. Estando en el exterior pude ver y experimentar cosas que me ayudaron un poco a liberarme. Sé que ningún Ambu tendría que tener esos pensamientos, pero, la mayoría o todos, están dentro porque fue su decisión como haber ingresado con una edad ya mayor. Negando ligeramente con su cabeza, pero, se podría decir que no les hice nada a esas personas, ya que no vi que le hicieran daño a alguien, como poder presentar alguna amenaza en un futuro. Anko miró con empatía a su amigo. Te agradezco que me hayas contado todo esto, Goku, pero, ahora que estás aquí, ¿qué vas a hacer? El son se recargó en el sofá donde estaba sentado. Como te dije, fue Hiraya el que me pidió que regresara, no solo para apoyar a Konoha por la situación que se encuentra, sino también para apoyar a Tsunade en todo lo que me pida. Aún desconozco los detalles. Cruzando su brazo en su pecho. Trabajar con la Okage, se escucha que es un buen trabajo. Ya que estás aquí en el pueblo, ¿piensas vivir en tu antigua casa? Las pocas veces que he ido por esa zona, aún no la venden, pero, el estado que se encuentra es lamentable. El tiempo fue el que la dañó, como no haberle dado mantenimiento. No pienso quedarme en esa casa, si te soy sincero, presiento que, al estar en ese hogar, en cualquier momento me notificarán que tendré que salir a una misión, como la última vez. Mitar así comprendido a su compañero. Ya que no tienes algún lugar en donde quedarte, ven a vivir a mi casa. El son la miró con ligera sorpresa en su rostro. Tú ya viste mi casa, es de dos pisos, es bastante grande para que yo viva sola, además, es una forma de pagarte, ya que cuando éramos niños yo me quedé a vivir contigo por un tiempo. Al ver que Goku estaba pensando la idea, le dio un ligero golpe en el brazo del son. Vamos, no pienses tanto, mi casa no está muy lejos de la oficina de Okage. Además, así me aseguraré que tú me abandones como la última vez. Sizuna se estaba limpiando algunas lágrimas. No puedo creer que un niño tuviera que haber pasado por todo eso. Eso no era un entrenamiento, era una tortura. ¿Por qué el tercero Kage permitió eso? ¿No se supone que Konoha protege a los niños? Tsunade negó con su cabeza. Eso solo son palabras que se le dice a la población para que se sientan seguras, pero nunca ha sido de esa manera, solo ve el caso de Naruto. Meditando un poco la situación Goku como Naruto, vivieron una infancia horrible por las decisiones de Hiruzen, honestamente no entiendo por qué tomó esas decisiones. Primero con Goku en dejarlo entrar a Ambu, para que experimentara todas esas atrocidades, con Naruto, aceptando que la población lo despreciara y maltratara por alguno que nunca tuvo la culpa. Cuando Jiraya me platicó todo esto, al igual que tú, pensé que era una farsa. Después, al decirme su idea de que Son Goku fuera un ayudante para mí, no la entendí y tampoco vi el propósito del por qué. Sizuna estando más calmada. ¿Por qué Jiraya le comentó eso? Por lo que usted me dijo, él es un excelente Shinobi, pero... ¿Ser su ayudante? Él piensa que puedo ayudar a que sanen las heridas internas de Goku. Dando una ligera risa. No sé por qué él piensa eso, cuando yo aún no curo las mías. La pelinegra miró en silencio a su maestra. Aún así, acepté esa propuesta. Si Jiraya tiene tanta confianza en ese muchacho debe de ser por algo. Además, lo último que me dijo, fue que, era un buen hombre, solo había sido un niño que tomó la decisión incorrecta. Tal vez él se convierta en una parte fundamental para mi gobernatura. Mirando a un reloj que estaba en la pared, dio un suspiro de estar cansada. Ya es hora, Sizune. Vamos a la reunión del consejo. Después tendremos una plática con Goku, levantándose de su asiento. Será un día agotador. Tsunade estando en la cabeza de la mesa. ¿Existe algún otro asunto que se quiera comentar en esta reunión? Sume Inzuka levanta la mano. Disculpe, Okage. ¿Qué pasar con el Shinobi Son Goku? A los ancianos como jefes de clanes se les olvidó ese tema, por lo que les tomó de sorpresa. Me alegra que lo comentaras. Como ustedes tienen de conocimiento, Son Goku, el último Saiyajin de Konoha, se le encargó una misión por el cuarto Okage, la cual indicaba que, si la cumplía, podría salir del plan Ambu como tener un lugar en el consejo. Él ya se encuentra en el pueblo. A partir de ahora, él trabajará personalmente conmigo. Sume demostró una ligera sonrisa al escuchar eso. Los demás jefes de clanes asintieron con su cabeza. Para ellos no les molestaba esta acción. Además, fueron ellos como el mismo Minato que estuvieron de acuerdo. Sin embargo, una representante de los civiles levantó de su mano. ¿Por qué ese sujeto formará parte del consejo? Preguntó Mebuki Aruno de manera grosera. El que respondió fue Hiraya, el cual se encontraba recargado en la pared. Saben muchas personas que están aquí que es algo que se debió hacer hace mucho tiempo. Los Saiyajines formaron parte de Konoha en el tiempo que Asirama tenía el puesto de primero Kage. Entenderán que eso es casi desde la misma creación del pueblo. Además, fue la disposición de Minato. Tsunade usando un tono de voz que indicaba que la reunión se terminó. Por el momento será todo, dentro de dos días será el nombramiento oficial, así que, hasta ese día, nos veremos. Me retiro, ya que, ser la quinta Okage no es solo colocarse una manta. La mujer se marchó del lugar, detrás de ella le seguía el sabio sapo como Shizune. Hiraya, busca a Goku y dile que venga a mi oficina. Volteando ligeramente hacia atrás, miro al pervertido. Espero que tu idea realmente funcione. Mientras el viejo sapo desaparecía, las dos mujeres iban a dirección a la oficina. A pesar de las quejas de su estudiante, estaba bebiendo un vaso de sake, ya que, la noche, le esperaba un gran papeleo, el cual revisar, por lo que decidió tomar un pequeño descanso, mientras esperaba a su invitado. Unos minutos pasaron, cuando las dos mujeres escucharon como golpearon la puerta. Al saber de quién se trataba, Shizune se colocó a un lado de la mujer rubia, mientras que la Okage tomaba una postura más firme, como también guardar el vaso de su bebida. Con una voz que demostraba autoridad. ¡Adelante! Al decir eso, un hombre joven entró a la habitación. Portaba una ropa de combate color rojo, camisa por debajo, muñequeras como zapatos color negro. Por el tipo de camisa, dejaba al descubierto el tatuaje Ambu. Tsunade, de solo verlo, pudo saber que era un Saiyajin, no era de extrañar, ya que ella convivió con muchos en su tiempo de juventud. Toma asiento. El Son solo siguió la orden. Cuando estaba ya sentado. No le daré muchas vueltas al asunto, ya que Hiraya me comentó que ya hablo contigo. La mujer que se encuentra a mi lado es Isune, es mi aprendiz como mi mano derecha en todo. Las dos te solicitaremos tu ayuda cuando sea necesaria. A partir de mañana, trabajarás en esta oficina, ya que te necesitaré conmigo durante todo el día. Me acompañarás en reuniones que se tenga con otros líderes, como ayudarme en el papeleo. Como se te mencionó, tendrás un puesto en el consejo, representando a los Saiyajins, por lo que, ahora serás el jefe de tu clan. Dime algo Goku. ¿Estás de acuerdo con esto? El Son asintió con su cabeza. Okage, estaré a su disposición para todo lo que me encargue, como también a la señorita Isune. Descuide con el papeleo, en el cuerpo Ambu también me adiestraron para llevar a cabo ese tipo de tareas. La forma en que contestó Goku fue de una manera educada y a la vez indiferente. Tsunade no le extrañaba ese comportamiento. Me alegra escuchar eso, antes que te marches. ¿Actualmente dónde vives? Hiraya me comentó que no estás en tu antiguo hogar. Inclinando su cabeza en forma de disculpa. Lo siento por no haberle informado, Okage. Mi casa se encuentra no muy lejos aquí, en la zona sur en la calle 5, para ser más específico. Estoy compartiendo vivienda con una amiga llamada Ankomitarasi. Es una sinobi que forma parte del Departamento de Tortura e Investigación. Para Isune, había sido una respuesta algo exagerada. Sin embargo, suponía que quería aclarar todo para que no se repitiera este pequeño conflicto. Comprendo, por el momento es todo Son Goku. El día de mañana lo espero en mi oficina a las 5. Levantándose de su lugar, hizo una reverencia para las dos mujeres. Antes que se marchara, Tsunade lo interrumpe. Espero que pueda cumplir con las expectativas, y no me refiero como Ambo. Goku no comentó nada y simplemente salió de la habitación. La peli negra se quedó viendo la puerta. Fue extraña esta conversación, aunque no sé si esto era una conversación realmente. ¿Usted cree que funcione? Él fue entrenado como Ambo. Lady Tsunade sirviéndose más saque en su vaso. Sé que su actitud en este momento fue seria, pero, es normal, ha pasado la mayor parte de su vida encerrado o afuera del pueblo, cumpliendo misiones imposibles. Sin embargo, estoy segura que con el tiempo cambiara, si el mismo Kakashi logró salir de esa oscuridad. Teniendo vacilación en su tono de voz. Supongo que tiene razón, además, si él estaba viviendo con una amiga, tal vez sea un indicador que no es tan cerrado como se cree. Tsunade dio un suspiro al sentir el sabor del alcohol. ¿Con qué Anko? Me da curiosidad quién es esa mujer. Para que pueda convivir con un Ambo, ya hablaré con ella después. Masajeando sus ojos, dio un suspiro de cansado. Este maldito papeleo nunca termina. Tsunade se encontraba sentada en su oficina mientras terminaba de revisar y sellar un paquete de hojas. Levantando su mirada, observo como Goku estaba trabajando. Se encontraba sentado en una mesa dentro de la oficina. Para la sorpresa de la rubia, era excelente para las cosas administrativas. Al parecer, el Ambo le enseñó gran parte de lo interno de Konoha. En varias ocasiones ella como Shisune se apoyaron en él, al desconocer cosas que habían sucedido internamente en el pueblo. Este tiempo que el Son estuvo conviviendo con la quinta Okage fue interesante. Al inicio era como si estuviera trabajando con un Ambo. Sin embargo, al finalizar el mes, las dos mujeres se percataron de un ligero cambio de actitud por parte de Goku. Se podría decir que se encontraba más tranquilo, como la expresión de su rostro se suavizó ligeramente. La curiosidad de Tsunade aumentó en conocer quién era esa Anko, por lo que la manó a llamar para conocerla. Su actitud y vestimenta le decían muchas cosas. Mujer segura de su cuerpo como de sus habilidades, no le importe que le digan las demás personas. Suponía que el cambio que estaba teniendo Goku era por ella. Su relación era la adecuada, incluso para la misma Okage no le molestaba la presencia del chico. A veces, cuando comían los tres, podían sacarle algo de plática al Son y ella podía decir que era un hombre culto. Por curiosidad investigó más sobre Jine, quien fue la madre de Goku. Cuando supo la historia de la mujer, se ganó su respeto como admiración. Una kunoichi como ninguna otra, recuadrada que hubo un par ocasiones que se vieron, pero nunca intercambiaron palabras, fue una lástima. Como también, había sido una madre ejemplar. A pesar de su trabajo siempre se dedicó al cuidado de su hijo, era una lástima que a pesar del esfuerzo de la mujer en que su hijo tuviera un futuro bueno, se tuviera que haber metido a Ambu. No obstante, Tsunade presentía que la vida de Goku estaría cambiando par bien. Mirando el reloj de su pared, abrió ligeramente sus ojos al ver la hora. Pasa más de la medianoche. Mirando a su alrededor, pudo percatarse que su trabajo estaba avanzando rápidamente, gracias a la ayuda del Son. Goku, la Okage lo llamó por su nombre. El pelinegro levantó su rostro. Es momento de irnos, Shizune ya se retiró. Avanzamos mucho el día de hoy, por lo que podremos continuar mañana sin problemas. Puedes marcharte. Incorporándose de pie, el Son dio una reverencia. Gracias Okage, nos veremos hasta mañana, que descanse. De manera tranquila, salió de la oficina. A pesar de ser un Saiyajin, tiene mucha educación. Su rostro cambió a una sonrisa. De un cajón de su escritorio, sacó una gran botella de sake. Es hora relajarnos, dijo con alegría. Estando sentado en la mesa de la cocina, Anko devoraba un gran plato de ramen, se encontraba viendo una película de terror mientras cenaba. Cuando escucho la puerta cerrase, miro como entraba Goku. Con burla en su voz. Veo que el papeleo es más duro que salir afuera. Señalando con sus palillos, en la mesa te deje un tazón de puerco, trae tu trasero y come conmigo. Para el pelinegro, ya se había acostumbrado a la actitud de Anko, por lo que éste fue por su cena y tomó asiento con ella. Y bien, señor Goku, ¿cómo le va en el trabajo? No se le distrae los grandes pechos de la Okage, dijo con tono burlesco. El son solo negó con su cabeza al escuchar las payasadas de su amiga. Cuando Tsunade estaba por abrir su segunda botella, una mujer ambu se arrodilló enfrente de ella. Lamento la interrupción Okage, pero surgió un asunto de emergencia. La rubia dejó a un lado su bebida y el efecto de alcohol desapareció. ¿A qué refieres? La enmascarada le entregó un pergamino, el cual recibió y leyó la Senju. Al momento de terminar de leerlo, su rostro demostraba seriedad. Carajo, no podemos arriesgarnos a mandar a un equipo entero para esto. Ordena que se duplique la seguridad en todo el perímetro. Ahora, largarte. La ambu desapareció en una cortina de humo. Al parecer tendría que pasar por el primer momento como Okage. Haciendo una señal con sus dedos, un hombre enmascarado apareció enfrente de ella arrodillado. Entrégale esto a Son Goku, tiene que marcharse de inmediato. También ve por Shisune y dile que venga a mi oficina. Goku y Anko se encontraban juntos sentados en un sofá mientras terminaban de ver la película de la Miatarashi. Rápidamente, los dos se levantaron al ver que apareció un ambu. Son Goku, la Okage le solicita que se marche de inmediato, éste le entregó un pergamino. Al tomarlo, desapareció. Con una mirada seria, empezó a leer el contenido. Anko con duda. ¿De qué se trata? Lo poco que pudo leer fue Ataque Potencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!